Mmm, compras una barra de chocolate en un paquete que dice que la cosa es un 25% más grande que su versión anterior. Jam. Luego eliges un champú cuya botella dice que tiene solo ingredientes naturales y cuesta sorprendentemente poco. Oh, ahora para. Realmente es una gran ganga o solo está siendo engañado por los fabricantes. Piénsalo, los expertos en marketing son manipuladores talentosos. Aquí está mi lista de verificación para ayudarte a tomar decisiones de compra inteligentes. 1. Siempre presta atención al peso escrito en el paquete. Una bolsa o una botella en sí pueden parecer más grandes que otras producidas por la misma marca, pero su peso puede ser exactamente el mismo. 2. Ten en cuenta que los ingredientes de un producto siempre se enumeran en orden de proporción. Las primeras dos o tres cosas en la lista son lo que realmente comes. No dejes que algunos componentes sofisticados te tienten a comprar el producto si están al final de la lista. Es probable que su cantidad sea muy pequeña. 3. Tomas una caja de cartón después de ver grandes letras brillantes, jugo 100% natural. Lo que no notas, o al menos los fabricantes esperan que no notes, es la letra pequeña. Por lo general dice algo parecido a y otros ingredientes, lo que significa que puede haber agua, azúcar y aditivos dentro de esa caja. 4. Un truco efectivo es hacer que un producto sea atractivo por fuera y dejarlo en blanco y aburrido por dentro. Sí, estoy hablando de ese pan de queso donde la única parte que tiene queso es la superior. 5. Ah, y no nos olvidemos del empaquetado. Por ejemplo, los clientes perciben que los alimentos que se venden en envases altos y delgados tienen menos calorías que los que vienen en paquetes más anchos y más bajos. Además, las personas creen inconscientemente que las cosas empacadas en recipientes delgados con forma de humanoides son más saludables que otras. Es por eso que los jugos o el agua que se venden en botellas con una prominente cintura son tan populares. 6. A los fabricantes de alimentos les encanta decorar sus envases con imágenes de campos verdes, frutas maduras y vegetales frescos. La mayoría de las personas se enamoran de estas bellas imágenes, a pesar de que no tienen nada en común con la situación real. Por ejemplo, ¿has visto la cantidad de azúcar que hay en una barra de cereales con fruta fresca en el paquete? 7. No solo el empaquetado en sí, sino también el material del que está hecho puede ser totalmente engañoso. Probablemente has visto el popular hoy en día papel reciclado de estraza. Percibes este material como ecológico y te lleva a creer que el interior también es de alguna manera mejor. Este método es tan efectivo que las personas incluso consideran que la comida chatarra es de mejor calidad y más saludable si está envuelta en papel de estraza. 8. Algunos fabricantes no son ajenos al uso de las ilusiones ópticas para hacer que los clientes piensen que hay más producto de lo que realmente hay. Espacio vacío dentro de las cajas, bolsas de plástico infladas, etiquetas pegadas en la parte superior de las botellas de vidrio para que no notes que están medio vacías. Si conoces otros trucos como estos, no dudes en compartirlos en los comentarios. 9. Las etiquetas que dicen fresco o fresco de granja en los productos no tienen nada que ver con qué tan frescos son realmente los alimentos. Por ejemplo, si ves fresco en la carne, solo significa que no ha sido congelada. Fresco de granja, a su vez, no dice nada acerca de las condiciones en que se crían los animales o los cultivos y vegetales en esa granja en particular. 10. Cuando compras algo que dice 100% biodegradable o 100% compostable, supones que llevas algo que no dañará al medio ambiente. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, esta etiqueta se refiere al contenido, no al paquete, que no es reciclable ni compostable. Así que verifica la letra pequeña, por favor. 11. La mayoría de los productores muestran la cantidad de azúcar, grasa y calorías para porciones muy pequeñas. Aquellos clientes que se preocupan por tales cosas ven números bajos y compran el producto ansiosamente. Ten en cuenta que la mayoría de estas porciones son pequeñas y no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, cuando hablamos de papas fritas, una porción puede ser de 15 piezas. Ahora, ¿quién en la tierra come papas fritas en cantidades tan pequeñas? Yo no. 12. Puedes ver el paquete de un producto que dice que tiene cero grasas trans o cero grasas saturadas por porción. Desafortunadamente, el cero del fabricante es bastante diferente de tu cero. En la mayoría de los casos, la comida contiene pequeñas cantidades de sustancias nocivas, pero por porción. Debido a los tamaños poco realistas de esas porciones, esas pequeñas cantidades se suman y tu comida no es tan saludable como pensabas. 13. Los fabricantes a menudo escriben que su nuevo producto es dos veces más grande que la edición anterior. Pero en la mayoría de los casos no es cierto. Todo lo que necesitas hacer para descubrir esta artimaña es comparar las dos versiones. En la mayoría de los casos es una revelación impactante. Por cierto, si ves una caja gigante de algo, prepárate para encontrar una bolsa de tamaño normal dentro. 14. Para que sus productos se vean mejor de lo que son, los fabricantes a menudo crean su propia mezcla de ingredientes saludables y colocan esa mezcla en la parte superior de la lista de ingredientes. De esta manera se convierte en uno de los componentes principales. Si no lo hicieran, algo no saludable como el azúcar estaría en la cima. Presta atención a palabras como mezcla especial, mezcla de proteínas, etc. 15. Los productores de alimentos también pueden elegir el enfoque opuesto, la división. Digamos que el producto tiene altas cantidades de azúcar. Entonces el fabricante puede dividirlo en muchos tipos de azúcar. Moverá toda la colección de azúcar al final de la lista y el producto ya no se verá tan poco saludable. 16. Algunas tiendas pueden llegar a hacer que sus volantes se vean como multas de estacionamiento que simplemente no puedes ignorar. Uff, me diste un susto por un momento. Algunos servicios también envían anuncios que parecen documentos importantes que seguramente abrirás. 17. Muchos fabricantes mencionan vitaminas, minerales y hierbas en el paquete de sus productos. Lo que la mayoría de los clientes no sabe es que las compañías necesitan solo una pequeña cantidad de cosas saludables para mencionarlo en el paquete. Pero cuando revises la lista de ingredientes, probablemente la encontrarás al final. 18. Bajo en calorías y grasa reducida suena tentador. Pero estos son términos extremadamente engañosos. Lo más probable es que signifiquen que la versión de este producto contiene menos calorías que la anterior, pero todavía está llena de grasas y azúcares. 19. A los fabricantes de alimentos les encanta jugar con la terminología. Digamos que ves natural o incluso totalmente natural en la etiqueta del paquete. Parece algo bueno. La definición misma de natural implica que el producto no contiene nada artificial. Pero por un lado no sabes nada acerca de los ingredientes supuestamente naturales. En qué ambiente fueron cultivados o producidos, por quién y cuándo. Además, algunos fabricantes simplemente ignoran la inscripción que colocan en el paquete y agregan cosas sintéticas dentro. 20. Si alguna sustancia tiene mala reputación por no ser saludable, los fabricantes no querrán incluirla en su lista de ingredientes. ¿Cambian a alternativas más saludables? En realidad no. En la mayoría de los casos, simplemente disfrazan el nombre. Por ejemplo, has escuchado que los edulcorantes artificiales no son buenos para tu salud. Examinas la caja, pero no encuentras nada por el estilo. Lo que quizás no sepas es que la azucralosa en la lista de ingredientes es un sustituto del azúcar y un edulcorante artificial. 21. También podrías haber visto alimentos etiquetados como endulzado naturalmente en los supermercados. Este término inmediatamente da la impresión de un producto de mejor calidad. Sin embargo, si lees la lista de ingredientes, notarás que esta dulzura natural se logra agregando el buen y viejo azúcar blanco refinado. 22. Los envases de alimentos para niños, como las cajas de cereales, tienden a ser brillantes y coloridos y los alimentos para adultos tienen colores más apagados. Los estudios demuestran que los clientes asocian estos tonos con productos más saludables al tiempo que vinculan colores brillantes con ingredientes artificiales. Este fenómeno es tan poderoso que las personas incluso perciben un caramelo con un envoltorio verde más saludable que con uno rojo. 23. Hecho con. Esta etiqueta atrae a muchos clientes. Desafortunadamente un producto hecho con jarabe de arce generalmente no contiene mucho de él si es que tiene algo en absoluto. Solo tiene saborizante, colorante y demás, pero no el jarabe natural. Revisa la lista de ingredientes buscando el producto mencionado en el paquete y lo encontrarás en la parte inferior si es que lo hay. ¡Wow! Creo que necesito comer una manzana ahora mismo. Solo un ingrediente, manzana. Esa publicidad no engañosa. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con tus amigos. Y aquí hay otros videos que creo que disfrutarás. Solo haz clic en el de la izquierda o el de la derecha y quédate en el lado genial de la vida.